El ambiente estaba muy tenso debido a la emanación de azufre que existía en el área. El 19 de julio de 1990, cuatro andinistas fallecieron cuando filmaban las erupciones del volcán Santiago. Los cadáveres fueron encontrados el 20 de julio y la noticia fue publicada en Diario Nacional el 21 de julio. Bomberos voluntarios recibieron la alerta que cuatro andinistas habían desaparecido, siendo ellos Edgar Valenzuela Núñez, Sudi Edwin Escobar Maldonado, Mario Sosa López y Rafael López Recinos. Ellos documentaban la actividad eructiva del coloso con fotografías. Cuando el grupo estaba a 300 metros del cráter del volcán, este entró en fase eructiva intensa de actividad que provocó una serie de explosiones de gran magnitud, acompañadas de lava que hizo emanar gases altamente tóxicos, lo que envolvió a los andinistas y les provocó la muerte. Socorristas que fueron al lugar para realizar el rescate, señalaron que al llegar no podían subir pues el volcán seguía emanando gases tóxicos, por lo que tuvieron que esperar hasta el siguiente día. Luego encontraron los cuerpos de cuatro alpinistas y luego fueron entregados a los familiares quienes los esperaban en la falda del volcán. El bombero Santos Tom prestaba servicio en la Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango y fue requerido para el rescate. En este 2021, cuenta a los micrófonos de Estereo 100, ¿cómo vivió el suceso? Habían dispuesto a viajar a hacer unas tomas fotográficas allá al volcán Santiago y tanto que ellos me habían invitado a ir con ellos y creamos que me iban a venir a traer a las cinco de la mañana del día 19, pero yo estaba de turno ese, que tocaba turno ese 19 y no podía ir y le digo, no hay problema, le vamos a cubrir ahí, va a haber otro elemento y se va con nosotros, pero ya no se dio así porque ellos viajaron y se fueron al volcán, salieron a esas de las cinco de la mañana, según tenemos entendido. Como a las diez y media, pues yo observamos pues que viene fuerte explosión, vea tanto que se miró entre la nube, parte rojiza de la explosión de la liberación de energía del volcán, pero consideramos que era algo normal. Ya falleció el compañero Vicente Acabal, con él nos fuimos de madrugada y tanto que allá en la entrada del antiguo Palmar pues había otro compañero difunto Jorge Calderón la que me dio su traje de motorista para que me protegiera por la ceniza y arena caliente que estaba llegando y nosotros empezamos la búsqueda. Y ya en horas de la tarde pues ya se unieron a nosotros los radioaficionados de Arbón, como Raúl Muñoz y otros que llegaron ahí pues quienes nos dieron alimentos para pasar parte de la noche. Y al día siguiente pues ya habían más colaboradores, llegaron otros compañeros bomberos para peinar toda el área y hasta encontrar. El primero que encontramos nosotros fue Azul y Escobar que estaba ya muerto y había pues sufrido graves quemaduras, parte de la espalda y metros adelante pues ya estaban los otros tres alpinistas ahí. Se coordinó con las personas que estaban ahí y se bajaron los cadáveres como a eso de la una de la tarde de la finca Alfaro, en donde pues ya habían familiares y todo. Eran personas que conocíamos ampliamente y que tantos dedos me decían, usted que camina mucho ahí va a estar con nosotros y que no sé qué, pero ya no se dio pues, ya no pasaron. Verá pues, Dios dispone las cosas, ¿no? Y nosotros pues con toda la voluntad necesaria fuimos ahí y hemos estado llegando todavía al volcán Santiago y Santa María, porque es parte de nuestra vida el montañismo. Las películas de las cámaras de video y fotográficas fueron encontradas calcinadas, por lo que se puede establecer la magnitud del incidente. 31 años después, Estereo 100 sigue recordando este suceso que causó luto en las familias quetzaltecas y fue de impacto a nivel nacional. Para sucesos de Estereo 100 reportó Herbert Dash. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!